¿Qué es la guerra contra Ucrania? ¿Cómo la vida continúa? Porque además mucho antes de Putin, el Kremlin ha acostumbrado a su sociedad a ocuparse de sus propios asuntos y dejarle los asuntos del Estado a quien esté controlando el poder. Entonces, para ti parecería que no hay una guerra, que ese país no está en guerra contra un país soberano. Y otro aspecto también que quiero añadirle a esto. A Putin ahora sale un informe que dice que sus espías lo engañaron y le dijeron en tres días tú vas a derrotar a los ucranianos. Pero no contaban con la voluntad de los ucranianos. ¿Y qué decían las encuestas? Muy poquito porcentaje de los ucranianos decía, cuando les preguntaban si defenderían a su país, decía que sí. El casi 50% de los ucranianos decía, no, yo no voy a defender a mi país. Pero fíjate cómo surgió, una vez que llegó la guerra, cómo surgió la voluntad de la gente. Entonces, te dejo que desarrolles por qué estás tan confiada en que los venezolanos siguen queriendo, deseando ser libres y además están dispuestos a pelear por eso. Bueno, en primer lugar, porque yo conozco mi país, nuestro país. Tengo muchos años recorriendo Venezuela arriba abajo, son muchas vueltas. He aprendido muchísimo y he tenido unos testimonios conmovedores de la grandeza de espíritu y de ese amor por Venezuela y por la libertad que yo creo que lo traemos en la sangre y no lo pasan en el tetero. Y esa pretensión de vender un país donde la cosa se ha estabilizado con gastos ostentosos y obscenos de un lujo, todo el mundo sabe que esto es un pedacito así. Ayer estaba nuestro equipo y yo estaba conversando con el equipo de venta en Santa Elena de Guayrén. Carla, hay gente venezolana con sus dos carrecitos haciendo 15 días de cola debajo de un toldo para salir hacia Brasil. Entonces, eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Y estas muchachas llorando, diciéndole quiero dar un futuro mío. Entonces, eso te demuestra la realidad, la verdad verdadera de lo que está pasando en este país. Y no nos podemos permitir engañar afuera. Y el que está aquí sabe cuál es la verdad. Y por eso creo que ustedes y tú en este espacio hacen una contribución extraordinaria porque al mundo hay que sacudirlo. Porque hay mucha gente metiendo mucha plata para disfrazar, maquillar esa realidad. Porque a su vez están haciendo plata con el estatus quo. Yo siento hoy, y te lo digo de corazón, que tenemos una enorme oportunidad. Una oportunidad real. Pero imaginemos esos dos desenlaces. Imaginemos que Maduro se sale con la suya, pone de contraparte de candidato opositor a quien él le conviene, se lava la cara y se queda allí. Imagínate lo que eso significaría para todos nosotros, para el país, unos años de oscuridad y de destrucción y devastación. Imaginemos el otro escenario. Imaginemos que logramos construir toda esta fuerza ciudadana. Nos unimos en una propuesta inteligente, disciplinada, que genera confianza, que es producto del aprendizaje de tantos años donde todos nos unimos y logramos que el régimen quede como lo que es, una minúscula minoría, donde hasta su propia gente no los quieren, los repudian. Están allí amarrados a punta de miedo, de chantaje y de plan. Si el régimen te inhabilita, te apresa y te destierra, María Corina. ¿Cómo podrías tú evitar ese destino? Yo no estoy inhabilitada. No lo estoy. Desde luego que pueden buscar cualquier cosa, neutralizarme de cualquier manera. Por eso es un tema de fuerza. Por eso no es un tema de que yo quiero ganar la primaria. No. Yo quiero construir fuerza y para eso la primaria ayuda. Ayuda a tener fuerza y a tener esa legitimidad para elevarles el costo político de hacerme a mí y a nosotros, a todos, cualquier cosa. Ellos no tienen límite. Ellos no son mejores o menos criminales que el régimen de Ortega. No lo son. Son la misma cosa. Pero nosotros sabemos lo que estamos enfrentando. Son muchos años de lucha. Entonces, en este momento la oportunidad es real y está allí. Y depende de todos convertirla en realidad. Y por eso yo termino diciéndoles a cada uno de ustedes, pensemos en lo que significaría ese día, Carla, en que tú puedes hacer tu maleta y volver. Imagínate lo que es ver regresar a tus hijos, encontrarse los hermanos. Eso es lo que tenemos al alcance de la mano si hacemos las cosas bien. Yo confío en los venezolanos, en todos, en los que estamos aquí y los que están afuera. Y hoy les pido que hagamos nuestra tarea porque realmente los necesito, nos necesitamos. Y estos son días que recordaremos toda nuestra vida porque son los días que van a cambiar definitivamente la historia de nuestro país y permitir que millones de venezolanos que aún no han nacido van a nacer en una nación orgullosa, próspera, luminosa y de los venezolanos. María Corina, te agradezco muchísimo que hayas dedicado esta hora completa para escucharte. Yo creo que este es el momento para compartir con la gente estas ideas, para entusiasmar a los venezolanos sobre un proceso en el que tienen o hacia el que sienten tanta incertidumbre. Y nada, este espacio siempre está abierto para escucharlos a todos. Al que quiera ser oído, porque hay unos quienes no quieren ser escuchados aquí, pero igual nosotros los invitamos y les abrimos las puertas. Te agradezco que siempre hayas estado dispuesta de primera o de última en las encuestas. Gracias, cuídate mucho. Igual tú. Dios nos bendiga. Igual tú. María Corina Machado, coordinadora de 20 de Venezuela. Solo los dejo con esto para dejarlos con un sabor agradable de boca adicional. Y es que las ONG, después de haber denunciado que Maduro los quería no solo fiscalizar, sino desaparecer, hicieron tanta denuncia que ya llegó a la sala de reparación y participación de víctimas y lo incluyeron en el expediente de la situación Venezuela. Así que cuando creamos que no nos oyen, sí nos están viendo. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carro en Florida Día A un par de problemas A un par de problemas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Y Ciudad de tu Cita con Ricardo Montaner. Boletos a la venta en ricardomontaner.com Una producción de Laurel Live.